¿Qué es el trabajo de Santiago? Gracias por nosotros. Gracias. 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 Bueno, es la jornada de clausura y os voy a decir por qué estamos aquí después de varios días o por qué hemos soñado nosotros que estuviésemos aquí. Y os leo unas palabras. Dice, conozco vuestras habilidades comunicativas y dejo en vuestras manos los contenidos a desarrollar en el curso con la certeza de que se adaptarán a las necesidades de un profesorado que desea conocer formas de trabajar en el aula. Gracias. Así empezaba a dirigirme a los compañeros que han estado con nosotros durante estos días en estas jornadas aquí en la Luis Sebani. Gracias. El encargo que tenía es, como sabéis, del Ministerio. Y trabajamos con fondos y recursos públicos. Y yo siempre he sido muy respetuoso con ese tema. El dinero de todos los españoles, que difícilmente y muy complicado es conseguirlo, debe de ser bien gestionado. Y cuando hablamos de malversación de caudales públicos, a mí me gusta siempre referenciarlo incluso a los detalles más pequeños cuando era secretario del departamento o vicedecano de ordenación académica. Hay que gestionar esos recursos y para mí es un orgullo saber o intentar pensar que esos recursos han sido bien empleados. En primer lugar, ya que estamos en la fase casi de clausura de la última conferencia, os agradecer al ministerio la confianza que ha depositado en nosotros y poder decir como director del curso que esos recursos han sido bien gestionados. Espero que vuestras estancias, los dineros en alojamiento y manutención de estos días, el esfuerzo vuestro, que no está dentro de ese presupuesto, pero que dentro de vuestras vacaciones hayáis destinado estos días a esta reflexión y al final que todo nos haya acompañado. Hablaré de espacios. Agradecer también el hecho de poder utilizar este espacio, un espacio que mantiene el Ayuntamiento de La Coruña, también una institución pública y que nos ceda estas instalaciones para que durante estos días podamos estar aquí. Conozco muchos centros universitarios, soy vicerector de campus universitarios, estamos en una universidad internacional, Menéndez Pelayo, y creo que como profesor de ciencias experimentales, cuando les intento enseñar a mis alumnos lo que es medir, les digo, cuidadito, que medir no es utilizar la cinta métrica, sino que medir es comparar. Y puedo comparar muchos espacios educativos, creo que es un lujo poder haber disfrutado de este, creo, pero cada uno tenemos nuestra opinión y luego me referiré a ello. Agradecer entonces a las autoridades de la Fundación Luis Sebane, a los compañeros y compañeras que han estado estos días con nosotros, que nos hayan abierto las puertas de su casa y que nos hayan dejado participar de ello. Decía que me refería con esas palabras a mis compañeros porque organizar un curso de estas magnitudes es un compromiso y yo hice una lectura a mis compañeros y les dije, orientaros, hice una especie de currículo. Les decía, continuaba, tan solo me permito incluir unas sugerencias con imágenes que pudiesen funcionar a modo de iniciación del curso para espolear vuestra creatividad. Yo quería hacer esto porque esto que hemos hecho aquí no creo que haya sido un curso. Dice, buenas horas, 5-10. Esto no es un curso porque nosotros no somos alumnos y porque nosotros no somos maestros de hace una serie de años. Estamos en una situación en la que las facultades de educación son facultades y yo la reclamo. He sido vicedecano, me siento muy vinculado a mi facultad y no soy menos que los que vienen de facultades como psicología o las antiguas psicopedagogías o la antigua pedagogía. Somos facultades y el docente actual tiene, desde mi punto de vista, que hacer tres roles o que cumplir con tres roles socialmente. No digo que lo tengáis que hacer vosotros, vosotras, porque la labor nuestra en las aulas es tan sumamente intensa, el sacrificio, el esfuerzo es tan sumamente grande el que nos exige la sociedad que nos queda poco tiempo para hacer otras cosas. Pero que sepamos que esas otras cosas se pueden hacer y lo que creo que se está haciendo en este curso es esto. Nosotros tenemos que hacer docencia, es una parte, una parte del puzzle, pero también tenemos que hacer investigación. Y este curso es una investigación. Esto que hemos llamado curso, estamos haciendo una investigación. Aquí no hemos venido a recibir clase. Esto es un grupo de investigación. En donde ha tenido una fase presencial, la que hemos tenido en estos cinco días, que es la fase de documentación. Nosotros no hemos hecho más que documentarnos. Ha habido algunos compañeros que quizás tenían experiencias y nos las han contado, las han puesto encima de la mesa. Podéis tener vuestra opinión acerca de las mismas, mejores, peores. A mí me gusta una. La que a ti te ha gustado, al otro le ha disgustado. La que a uno le ha parecido maravilloso, al otro le ha parecido un rollo. Y esa orientación que da determinada persona a otra persona le puede parecer que es insustancial, incluso equivocada. Esto es un grupo de investigación. Y es un grupo de debate en el que se puedan poner de manifiesto todas esas parcelas. Eso es muy importante. Porque vosotros ahora vamos a tener que iniciar una segunda fase. Una fase de implementación de las sugerencias, de las ideas. Es parte de la fase de investigación. Esto no se ha terminado. Algunos piensan, dicen, bueno Santi, esto ahora hay que cumplimentar a la administración para que de alguna manera se acabe el paripé. Es una cuestión administrativa. No. En un proceso de investigación, o yo no quiero que sea eso. Lo podéis hacer así, pero creo que nos estaríamos equivocando. Y encima estaríamos haciendo un falaco favor a los éxitos que nos ha costado tanto tiempo adquirir. O sea, somos igual que los arquitectos. Tienen el mismo grado universitario. Son igual de universitarios que nosotros. Y si ellos tienen derecho a investigar, nosotros tenemos no solamente el derecho, sino a lo mejor también el deber de hacerlo. Y de hacer tesis doctorales, y de hacer investigaciones, y de publicarlas. Por cierto, siempre me enfado. Digo, nos encanta el bolígrafo rojo. Somos obsesivos del bolígrafo rojo. Metafóricamente hablando. Nos encanta ver una cosa y empezar a ponerle peras. Pero mucho más difícil es poner negro sobre blanco tus ideas para que otros cojan el bolígrafo rojo y dárselo. Es decir, toma, toma el bolígrafo rojo, ponlas tú. Entonces, ostras, que me van a poner a caer de un burro y que esto a lo mejor no me gusta tanto. Eso es el proceso de investigación. Y lo tenemos que empezar a hacer. Algunos, no todos, pero algunos. Y publicar artículos y publicar nuestras experiencias. Con lo cual, lo que os estoy pidiendo en esta segunda fase, no es simplemente que complementemos un proceso, sino que intentemos poner negro sobre blanco unas experiencias que podamos divulgar internamente, de momento en un Moodle. Pero la pretensión es máxima. El poder externalizarlas. El poder hacerlo, generar un altavoz. Y creo que eso sería una buena utilización de los recursos públicos. Con lo cual, la reflexión es mucho más profunda. Yo aquí no he venido a dar un curso. Y el que piense que he venido aquí a dar un curso, está equivocado. La tercera parte es la gestión. Que es con la que terminaré la charla de hoy. Que va a ir muy rápida y que intentaré que sea lo más dinámica posible. Ya llevamos muchas expresiones.